Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy martes, Aries, es momento de triunfos, de victoria en tu vida, la armonía y el amor reinan a tu lado, sabrás elegir el camino correcto, tanto en lo personal como en lo sentimental, en tu estudio, lo que te va a llevar a ser valorada, tomada en cuenta, lucha por lo que tú quieres, no te des por vencida, lo negativo te atrasa, en tu vida todo lo negativo ha quedado atrás y tus números de suerte son el 7, el 42 y el 12, Tauro empaca tus maletas y ven busca de nuevos horizontes, prepárate para lo mejor, tu vitalidad y tu energía estarán hoy por todo lo alto, llevándote a buscar cambios y de experimentar en lo nuevo, en lo desconocido, todo viaje, todo estudio, bien sea tu viaje por mar, por aire o tierra, te va a resultar lucrativo en el amor, mejoras y también en tu estudio, tus números de suerte son el 7, el 16 y el 22, Géminis, te esperan sorpresas agradables en el amor, especialmente si te encuentras en busca de pareja, lánzate hoy a la aventura bajo la influencia positiva de los planetas que te impulsan a crear cosas nuevas en tu vida, deja a un lado los miedos, las inseguridades hoy, atrévete a explorar en el amor, deja la timidez, llámalo, búscalo y tus números de suerte son el 4, el 7 y el 13, cáncer, tus deseos de mejorar, tus ingresos económicos, te van a llevar a buscar nuevos horizontes, lo que tenga que ver con tu familia, se enfatiza, el bienestar físico, emocional, jugará un papel importante en cuanto a tu decisión que tú tienes en mente, hoy es tu día para el trabajo, para el amor, para el estudio, cuídate en el amor, y tus números de suerte son el 4, el 1 y el 26, vámonos inmediatamente con Leo, te convertirás en guía de otros, limpiando tu alma y dirigiéndote a una mejor evolución espiritual, todo cambia a tu favor, a medida que te vas responsabilizando de tus acciones, hoy aprende de tus errores, ten presente que siempre se recoge lo que tú siembra y es por eso que debemos superarnos en la vida, tus números de suerte son el 14, el 20 y el 18, Virgo te ubicas en donde siempre has querido estar, ya que llamarás hoy poderosamente la atención, en especial aquellos del sexo opuesto, no tomarás ninguna relación amorosa en serio, y vas a disfrutar del momento intensamente, hoy gustarás de llevar la voz cantante, pero de una manera divertida, sin presencia, presionar, sin molestar a otros, y tus números de suerte son el 45, el 23 y el 9, Libra, tu salud pasa a un primer plano, te ocuparás más de mantenerte saludable, llena de energía, continúan los cambios y las modificaciones en tu vida, tanto en el aspecto emocional como físico, hoy te vas a atrever a hacer algo que por tanto tiempo has estado pensando realizar, y que no acabas de materializar, deja la timidez hoy, llámalo, búscalo, y tus números de suerte son el 6, el 47 y el 2 Scorpion, Scorpion, te liberas hoy de ataduras sentimentales, de quien no te mereces, o te hace sufrir habla con tu yo interior, tu ser supremo, ese que reina dentro de ti valórate, respétate, ámate, comienza hoy, a cumplir con promesas que tú misma, te has hecho sé valiente, nuevas oportunidades, llegan hoy a tu vida para asegurar el éxito, en el amor recuerda lo bien, valórate, respétate, y tus números de suerte son el 6, el 20 y el 33 Sagitario, se enfatiza todo lo relacionado con el amor, con lo espiritual, tus sentidos están en alerta este es tu momento, para envolverte en estudios de astrología, de metafísica aprende a meditar, y a ponerte en contacto con las fuerzas espirituales que te rodean hoy, llegará a tu vida alguien especial, que comparte tus experiencias tus números de suerte son el 11, el 1 y el 25 Capricornio, estarás hoy, más activa lo que te va a ayudar a terminar a tiempo tus obligaciones la energía planetaria, continúa transformando tu personalidad, tu imagen y tu físico se despierten el interés en ti, por la medicina preventiva cuida tu salud, recuérdalo bien, cuida mucho tu salud alimentos naturales, ejercicios que resalten tu belleza física por medio de los colores, recuerda hoy, intensamente desde hoy, proponte hacer ejercicios y tus números de suerte son el 9, el 13 y el 22 Acuario, exige el lugar que te mereces no permitas que te ignoren, analiza detenidamente toda situación difícil que se presente en relación a tu trabajo, a tu familia o tu estudio no actúes, guiando por las emociones piensa bien las cosas un cambio se impone para que el orden y el equilibrio reinen en tu vida, en el amor te esperan sorpresas muy agradable para ti tus números de suerte son el 25, el 15 y el 5 Pisces tus sensores emocionales se activan y podrás sentir hoy la carne propia de los demás siente hoy y que padecen por ti las estrellas llevándote a establecer un contacto especial con aquellos seres que tú amas hoy salen a flote nuevos sentimientos hacia alguien que hasta estos momentos considerabas un amigo hay gratas sorpresas para ti en el amor deja la timidez llámalo búscalo y tus números de suerte son el 33 el 29 y el 50 tu horóscopo personal llega todos los días a través de youtube sígueme jose canalda suscríbete y comparte con toda tu gente en facebook este horóscopo personal a nombre de canalda decorautos con todo absolutamente todo para tu carro 809-572-3028 para más información yauf con todo que ocurre todo